¡Qué gusto poder estar aquí con todos ustedes! Muchísimas gracias a la mejor por la invitación. Y a todos ustedes, antes de seguir, queremos escuchar el grito de las que mandan aquí en Cuernavaca. ¡El grito de las mujeres! ¡Muy felices de estar aquí con todos ustedes! ¡Antes de seguir, queremos oír el grito de las que mandan! ¡El grito de las mujeres! ¡Es hombre! ¡No tengan miedo a estos hombres que tienen del lado suyo, hombre! ¡Que al cabo las mujeres también jueguen! ¡Nos vamos con nuestro martes Siente Sentido! A ver, una vez más técnicas, ¿cómo se dice? Errores técnicos. Pero bueno, para que vean que sí estamos tocando. ¡Sí, vieron! Me besó en la primera cita, me besó Luego me quitó la ropa en un instante Mi corazón con beso estalló Me encuentro con su piel, fue vacilante Me besó con una levocía y me atrapó Me enseñó a tomar tequila y te iniciarte Me hizo el amor, se dueñó de mi ser Y jamás me pierde así y logro olvidarte Un trajito de tequila me borró su imagen El recuerdo de tu cuerpo empezó a escapar Un trajito de tequila me tomó en amante En tu boca y en tus brazos empecé a olvidarte Él me hizo olvidarte Él me hizo olvidarte Él me hizo olvidarte Él me hizo olvidarte Escafamos y sedar con un plan perfecto Nos fuimos ambos tres sin nadar en sueños Sexo y sudor con un toque de alcohol Olvidarte por completo No sé cómo ni cuando amaneció El necesito se sirvió en el desayuno Me hizo el amor, su sabor acabé Él me dio lo que jamás me dio ninguno Un trajito de tequila me borró su imagen Tiene el distorno de tu cuerpo y me hizo escapar Un trajito de tequila me borró el amante En tu boca y en tu sesgo se canse a olvidarte Él me hizo olvidarte, él me hizo olvidarte Él me hizo olvidarte, él me hizo olvidarte ¡Eso! ¡Uy! 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 ¡Súbete! ¡Uy! 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 ¡U! ¡Uy! Y el podcast de жизни Y era un joven amante En tu boca y tus besos En vez de alborarte Él me hizo olvidarte Él me hizo olvidarte Él me hizo olvidarte Él me hizo olvidarte Que se escuche fuerte en Cuernavaca Que se escuche Que se escuche el aplauso De verdad, que hola tantísimas chicas Gracias